Viernes 7 de diciembre, Tercer Festival Mundial de la Natilla, en el Parque Olaya Herrera. 4 de la tarde, Los Davies y su vocalista original, Edgar Leandro. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar. Los alegres parranderos. Además, Jerry Peña. 4 de la tarde, Parque Olaya Herrera, Tercer Festival Mundial de la Natilla. 4 de la tarde, Parque Olaya Herrera.